Bueno, muy buenos días. Continuamos en el ciclo de entrevistas de Virtual TV. Ahora nos visita Julián Guarino, economista. Julián, la verdad que semana recontra caliente, semana de buitres, semana de ruidos, semana de qué va a pasar, de posiciones terriblemente casi fanatizadas. Hoy anuncia Kicillof que se van a pagar a los bonistas. ¿Cómo sigue esto? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Y efectivamente, una semana con muchísimas, yo te diría, alternativas que tienen que ver con lo que es una negociación. En una negociación hay chicanas, también lo que se tiene en general son mensajes cruzados y en muchos aspectos me parece que estamos asistiendo a un escenario que se va ampliando en lo que son los recursos que tiene cada una de las partes, pero donde yo creo que no hay que asustarse. Esto es lo primero que hay que decir. Es decir, vamos a conocer a lo largo de este, podemos llamarlo ciclo de negociación, que se van a cerrar algunos caminos y esto no quiere decir que la negociación se vaya a ir al tacho, sino más bien que quienes son los que tienen hoy más para ganar, que son los fondos, llamémoslo buitres, yo no estoy de acuerdo en llamarlo buitres porque digamos, es el negocio de ellos, pero vamos a llamarlo. Fondos buitres son los que tienen el fallo a favor, son los que tienen los tiempos, son los que tienen la potestad de alguna forma de embargarte si vos decidís pagar como corresponde lo que es el vencimiento del bono discount por 900 millones de dólares el día lunes y son también los que pueden otorgarte lo que es el stay. ¿Qué es el stay? Es un amparo, es una especie de paraguas legal que sirve para que vayamos negociando y que nada pase alrededor hasta tanto no haya una sentencia, una resolución definitiva que de alguna manera nos lleve a buen puerto. En ese sentido, los que tienen la decisión de su lado son los fondos buitres. La Argentina lo único que puede hacer es esto, presentar un recurso, pedir que haya un amparo porque le da determinado tipo de garantías. Obviamente los fondos no se lo quieren dar porque lo que hacen es, tratan de presionar a la Argentina para que les haga una oferta y que esa oferta esté dentro de lo que se espera y en ese punto es donde estamos asistiendo. Si vos me preguntás a mí personalmente, yo soy optimista en que la negociación va a llegar a buen puerto sencillamente porque el gobierno viene haciendo la tarea, uno podrá discutir en todo caso si este es el mejor momento o no. Para mí este no fue el mejor momento, es decir, estamos hablando de que tuvimos un ciclo con reservas prácticamente duplicando lo que es el nivel que tienen hoy y eso le da generalmente a cualquier gobierno la posibilidad de negociar mejor. En este caso nos faltan dólares, estamos de alguna manera tratando de hacer un cierto equilibrio y en ese sentido tenemos menos ventajas para negociar, pero creo que en definitiva el frente externo se va a ampliar. ¿Qué estamos negociando? ¿Estamos negociando el monto o estamos negociando cómo lo vamos a pagar? Bueno, el monto no se puede negociar porque ya hay un fallo judicial. Son 1.330 millones, lo que hay que decir también es que en esa misma posición que estaban y que están estos fondos, existen otros que podrían presentarse y que de hecho ya hay una confirmación que lo van a hacer. Esos fondos, digamos, a grandes rasgos sumarían unos 11.000 millones de dólares y lo que hay que pensar es en una solución desde el punto de vista de quién, de un gobierno que no tiene dólares, es decir, que no puede pagar en efectivo, pero que sí puede pagar con bonos. Esta me parece que va a ser la salida y hay que pensar no solo en 1.330 millones de dólares en bonos, sino en los 11.000 millones de dólares en bonos, que es en definitiva lo que va a tener que ir honrando el gobierno que venga a partir del año 2015 y por supuesto todos nosotros que somos los que vamos a pagar los impuestos para tratar de darle recursos al gobierno. Entonces lo que se negocia es no tanto la cantidad, porque no hay que negociar eso, sino sencillamente la forma de hacer el pago. Bien, entonces tenemos inmediato estos 1.300 y pico, después todos los otros que no entraron al canje llegan a 11.000. Que están confirmados, que van a venir. Pero todos los bonistas pueden reclamar, no pueden reclamar. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, vos tenés una cláusula que vence a fin de año que se llama la cláusula Rufo, por la cual vos no le podés dar una alternativa de pago, vamos a decir, por esos bonos defaulteados a un grupo de inversores mejor que la que le diste a los inversores que le ofreciste en canje de deuda en el año 2005 y 2010. Eso, a ver, si se le paga dinero en efectivo, obviamente vos estás dándole una mejor alternativa, teniendo en cuenta que le hiciste no solo un pago en bonos a los bonistas que entraron antes en el 2005 y 2010, sino que además le hiciste una quita muy importante. Entonces, en este caso puntual, lo que está estudiando el gobierno es hacerle un pago en bonos a estos bonistas que ya tienen un fallo a favor, pero que esos bonos, porque a ver, atención, vos le hacés un pago en bonos, pero en definitiva no estás cumpliendo el fallo de Griesa que dice pagues en efectivo. Entonces, ¿cuál es la solución que se está pensando en este momento en el gobierno? Que haya un banco en el medio, un banco proveniente de Wall Street, que son los grandes bancos de inversión, donde vos le pagás directamente al bonista, le das, digamos, bonos emitidos, se habla de un bono que es el Bonar 2024, y esos bonos automáticamente van a pasar a las manos del banco y va a ser el banco el que le va a adelantar el dinero en efectivo y el que se va a quedar con los títulos y en definitiva después va a tratar de colocarlo entre los inversores. Muy bien. Bueno, Julián, la verdad que es una situación compleja, nos ayudás muchísimo a entenderla, así que esperemos a ver cómo se define. Es el lunes, es ahora. Es el lunes, es ahora. Es probable también que el gobierno intente estirar un poquito los tiempos. Recordemos que también existe la posibilidad de que corran cuatro semanas hasta que la Argentina se declare en default o nos declaren en default, que muy probablemente se va a especular con ese tiempo también y que durante ese tiempo tampoco es que hay que alarmarse, que forma parte de la negociación. Y de hecho, si tenemos en cuenta lo que dijo el Ministro de Economía hace apenas 24 horas, es decir, que ellos esperan una negociación más larga que corta, es decir, que la negociación no se termina en tres días, sino que uno pueda negociar en tres o cuatro semanas. Bueno, entonces tenemos que prepararnos para este tipo de alternativas, contingencias, declaraciones fuertes que forman parte de una negociación, pero que no debieran tener un impacto inmediato en la economía real. Muy bien, Julián, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.